¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora es reciclar jeans viejos y pasarlos a prendas nuevas. Entonces de esta forma además que estamos reciclando, la idea es también un concepto más de cuidado ambiente, que estamos ahorrando agua al planeta. Esto es porque para hacer por ejemplo un pantalón vaquero, cualquier fábrica, se utiliza 5.000 litros de agua. Desde el cultivo de algodón, pasado por teñido, hilado, y todo el desgastado que luego lo hacen al jeans, se ocupa 5.000 litros de agua. Entonces de esta forma con cada jean que estemos reciclando estamos ahorrando esto al planeta. Entonces por eso es moda sostenible. Pero bueno, no solamente supongo agua, después también a la hora de armar tus prendas, también en la tela y demás, ¿se ahorra ahí? ¿O queda más trabajo todavía? Lo que hacemos en esto es que los jeans son donados, ¿no? Que lo hacemos, en ese caso también estamos obteniendo materia prima sin tener un costo. Claro. Y además, en la elaboración de todo el producto también tratamos de cuidar de que sea de forma justa, digamos, ¿no? Claro. Tenemos trabajadores que están en estados de esclavitud, como todo cualquier taller que vos mandás a hacer y en cantidad, se hacen en pocas escalas. El lavado de los jeans que llegan también se hacen con un eco lavado, se llama, que es solamente enjuagues y jabones líquidos. Y después también estamos tratando de trabajar, incorporar a las chicas que estudian corte y confección aquí en la ciudad para que nos ayuden en la parte de desarmado y de los jeans, ¿no? Que se abre completamente cada pieza para obtener, optimizar al máximo el tejido, ¿no? Y obtener menos desechos luego. Erika, antes de entrar un poquito más en detalle en esto de la moda sustentable, sostenible y cuidado del medio ambiente, para conocer un poco más de vos, si bien en el ambiente periodístico la mayoría conocemos tu nombre, ¿cuánto hace que estás en el rubro acá en la provincia de Misiones? Yo ya vengo de familias de costureras, Salilo y la aguja siempre estuvo en mi familia, así que siempre estuve en eso, pero con la marca estamos más de 10 años prácticamente, es bastante, sí. ¿Y cómo fue que elegiste? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a ponerme a diseñar y me voy a dedicar a esto? A ver, no sé, yo creo que, viste, la clásica, tus amigas te ven puesto algo, te piden que la hagas para vos y después empezás a ver que puede funcionar y después para obtener la marca, o sea, desde que se hizo el logo, el nombre, se hizo oficial, ¿no? Bueno, tuve la ayuda de Gervasio, que siempre... También conocido. ...toda la parte de gráfica, de audiovisuales, que eso ayuda muchísimo, más hoy en las redes sociales, que necesitas tener contenido para mantener a tus seguidores siguiéndote justamente. Claro. ¿Y cómo es diseñar prendas en la provincia de Misiones, digamos? Porque, viste, uno está acostumbrado a ver a nivel nacional, bueno, mucho se habla de moda. Pero aquí es como que más tranqui todavía, digamos. Bueno, ahora desde Espacios Mujer crearon la Ruta del Diseño Misionero y me parece genial. Le dio un impulso diferente, ¿no? Exactamente, sí. Y además, bueno, salimos en el primer premio de esta nueva edición y pasamos al Cataratas Day, que ya son varios años que vienen haciendo desfiles. Claro. Mostrando un poco a todos los diseñadores también misioneros. Así es, sí. Y, bueno, acá en Misiones todavía es muy joven todo, ¿no? La verdad que sería ideal tener más apoyos gubernamentales donde pueda uno tener acceso a talleres o también a workshop. Tal vez faltaría un poco más de vidrieras, digamos, como esta, esta que se hace en Cataratas Day es una gran vidriera, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pero, ¿cuántos eventos en el año, más allá de este, no se hacen? Aquí en Misiones son muy pocos. Nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de expandirnos y ahora hace poco fuimos a Buenos Aires a presentar a la Universidad de Palermo en el marco de moda sostenible y justamente estuvimos, salimos seleccionados para presentar nuestro nuevo proyecto que se llama Recycler or Light que significa reciclar o morir realmente y bueno, y también salimos seleccionados a una feria que es una de las más grandes de Argentina, se llama Puro Diseño que se hace en la rural todos los años. O sea, que te estás expandiendo, digamos, fuera de la provincia. ¿Y acá solamente se puede vivir de esto, digamos? Yo, ojalá, ojalá se pueda vivir. Hoy no. Ese sería el éxito, ¿no? Claro. De lo que a uno más le gusta, vivir de eso sería un éxito. Pero bueno, se sabe que uno tiene más de un trabajo o dos y bueno, pero uno se las ingenia, ¿viste? El año pasado estuvimos con mallas y bikinis que gustó mucho, con estampas autóctonas. Entonces vas tanteando también lo que él... Además el contexto, el clima también, no es lo mismo vender acá solamente misiones que a nivel nacional, que se manejan otros climas. Bueno, ¿y cómo pensás vos tus diseños a la hora de hacer, bueno, en este caso pensando en el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, vimos tus diseños también de bikinis y demás muy lindos, como decía vos pensando en la selva misionera. ¿Cómo es que creás? ¿En qué te inspirás? Va cambiando, va cambiando. Un par de veces fueron al encontrar un libro de Horacio Quiroga, estuve leyendo sus cuentos, hice una producción sobre el almohadón de plumas de la obra de él. Otra fue, es la naturaleza, la verdad que nos rodea y estamos inmersos en ella. Y ahora con lo de Recycle de Gorday, la inspiración es nuestro planeta, porque realmente hace unos días atrás se conmemoró el día Overshot Day, se llama, que es cuando ocupamos los recursos más de lo que el planeta puede volver a generar, ¿sí? O sea, ya estamos en como un déficit ecológico. Entonces, yo creo que prestar atención, no solamente desde la moda, sino en todos los aspectos, cómo comemos, cómo nos manejamos, el reciclado de la basura. Y bueno, la moda sobre todo, porque es una de las fábricas, de las industrias que más contaminan el planeta después de la petrolera. Ah, de la buena data. Sí, 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 más del 20% del agua que tiene el planeta está contaminado por la fabricación de ropa. Entonces, como diseñadora, prestar atención en estos mensajes es una inspiración a su vez, fíjate vos, que a la hora de diseñar, tenemos una obligación como diseñadores de actualizar las fórmulas de elaboración y las fórmulas de procesos. Y bueno, esto también genera que los consumidores pensemos en no acumular tanto y demás o saber que podemos llevar a algún lado la ropa. Totalmente. Acá veía, reinteresante, los vouchers. Sí. Esto, contame qué es, cómo surgió. Bueno, la idea se trata de esto. La gente dona sus jeans viejos, entregamos estos vouchers que pueden ser canjeables por cualquier prenda, una vez que esté la colección hecha. Entonces, de esa forma cerramos un círculo, la gente puede renovar su jean que no tiene un jean viejo en el placar. Entonces, de esa forma volvemos a la vida ese jean viejo que ya cambió el modelo o está roto o ya. Entonces, de esa forma cerramos el círculo. ¿Cuánto tiempo te lleva a producir una colección? Aproximadamente, o no sé, o depende. ¿Cómo es eso? Y ya, no es tampoco por temporada, ¿viste? No me pongo en exigencia en ese sentido. Pero depende, hacemos escalas cortas, ¿no? Sí, me puede llevar. O sea, es un proceso continuo, no tengo un tiempo determinado, ¿no? También depende de la demanda, lo que la gente pida. Entonces, no hay como un exceso de trabajo que después no tiene futuro, ¿no? Claro. Sí, pero, bueno, la verdad que trabajamos. Lo que queremos también poner en conciencia es el consumo responsable, justamente por eso. O sea, tratar de que no hacer de más y que la gente tampoco tenga conciencia a la hora de comprar su prenda, ¿no? Que no acumule sin sentido. Sí, está bueno. Está bueno esto que están haciendo diseñadores. Bueno, y vos aquí en la provincia, yo te digo, antes de hacer la nota estuve leyendo cosas y ya me puse a pensar justamente en esto que decís. Y ya tenés los libros viejos que pueden sonar, ¿no? Sí, uno a veces descarta y no piensa. Bueno, y consultarte por último, cómo pueden hacer los interesados en tener tus prendas y a dónde dirigirse. Hay varios centros de acopio. Nos pueden escribir por las redes sociales y pasamos a buscar. La más tiene en tu nombre, Erika Vega. Erika Vega o si no en Instagram, y Mix Colección, que es donde también nos pueden escribir. Si alguien quiere un diseño en particular, ¿también los haces? Sí, bueno, ahora nos vamos a expandir para chicos también. Ah, bien. Porque siempre estuvimos para las chicas, ahora también entran los chicos. Y este por ahí, viste, uno tiene la idea de que al ser una diseñadora, todo es más costoso. ¿Cuánta verdad tiene esto? Es un mito. ¿De la moda sostenible? No, no, digo en general. Al pedirte un diseño en particular, ¿es más costoso que ir a comprar una prenda? Y ir a comprar una prenda fast fashion, que lo hacen 10.000 unidades de una sola prenda, sí, es más costoso. Pero en realidad, si te ponés a mirar quién hizo esa prenda, cómo se confeccionó, qué recursos se utilizó para realizar esa prenda, te das cuenta que eso es más costoso que la prenda, que el precio en realidad. Porque por ahí está hecho un taller clandestino, o se utilizan, como te digo, 5.000 litros de agua, o la distribución también, que se utiliza combustible, o entonces, en realidad, esa prenda termina siendo mucho más costosa para el planeta, para todos, que el precio final. Entonces, ese es el chip que hay que cambiar a la hora de ver el precio. Nosotros no hablamos de precio, sino hablamos de valor de la prenda, justamente, porque de eso se trata de cambiar ya el chip en cuanto a la moda, que es fast fashion, que consumen y rápido se cambia en la temporada, ya no sirve, y otra moda. Está bueno que desde la moda justamente se dé ese mensaje, porque siempre fue como todo lo contrario. Bueno, nosotros hace días atrás, por suerte, tuvimos de viaje por Barcelona, y bueno, son lugares más avanzados en estos aspectos, y hay muchos lugares de Second Hat, se llama Hand, que es segunda selección de ropas que vos podés conseguir por precios muy bajos, y tienen todo este concepto del cuidado de la prenda, de cómo se lavan, de la segunda oportunidad que le podés dar a una prenda, y la gente tiene mucha conciencia en eso. Sí, está bueno. Y bueno, he visto que hay ciudades también en Europa que han declarado, incluso no sé si alguien en Argentina, declarado de interés, bueno, en cada ciudad, que una diseñadora tenga en cuenta estos aspectos ambientales. Totalmente. Por ahí eso también ayuda, te ayuda a vos como una generadora de trabajo, le ayuda al consumidor, ayuda al ambiente, y bueno, por ahí acá, después de un momento generamos algo interesante. Bien, sí, bueno, en realidad es preguntarse uno, ¿quién hizo tu ropa? ¿Cómo está hecha? ¿Qué materiales tiene? Así como vamos al supermercado y leemos en la etiqueta de atrás los ingredientes que tiene, de la misma forma tendríamos que hacer con las ropas, a la hora de comprar, saber de qué está hecho, o quién lo hizo, y miles de preguntas más. Y lo que causa o no causa. Sí, sí, totalmente.